Bienvenidos a todos. Estamos en el patio de un colegio en la República Democrática del Congo, donde hay una comunidad, un patio, dentro de todo el caos, que se comportan de forma totalmente novedosa para cientos de lo que eran antes soldados, niños. Este lugar implica protección. Las madres que iniciaron el proyecto superaron enormes obstáculos durante años y el éxito a día de hoy lo demuestran que muchos de los empleados fueron ex soldados, soldados niños. Trabajan, han pasado de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que consigue la protección y por eso estamos aquí a día de hoy. Colegas, amigas, amigos, bienvenidas a todas las personas a nuestra sesión, evento de fin de año de GPC del Foro Mundial de Protección. Permítanme que voy a dedicar este foro a la memoria de Simon Russell, antiguo coordinador de los grupos temáticos mundiales, quien falleció lamentablemente este año. Simon, estamos acordándonos de ti. La semana pasada deberíamos haber celebrado este foro y sabemos que por cuestiones técnicas, muchos de ustedes lo sabrán, no pudimos utilizar la plataforma que debemos utilizar. Entonces, gracias a todos ustedes por esos mensajes tan amables que recibimos por la comprensión, sobre todo a los oradores y a las organizaciones.